Cierto, señor. La evolución es contagiosa. Nuevo Renault Scenic. Evolucionario. Sienta toda la energía del nuevo Opel Vectra DTI. Disfrute de la más avanzada tecnología Ecotec y de su potente motor Turbo 10 en 16 válvulas. Nuevo Vectra DTI. Fuente de energía. He visto muchas cosas en mi vida, pero nunca nada como eso. Le advierto. Corres un gran peligro. Eyes Wide Shut. Mi vecina es una foca. Y mi hijo aquí me tiene de tata. Entre gallinas. Abuelita, ¿chocolate? Mi vecina tiene sus detalles. Y aquí con mi nuera vivo la mar de tranquilas. ¿Quieres más? Mi vecina es un amor y esto es el paraíso. Con este par de soles. Donde hay milca, hay ternura. Crearon una puerta de acceso a un universo paralelo. Esta gente es real, pero cuidado con lo que dejas entre. Nivel 13. Bailando, pasan el día bailando y nunca notan mi gota. ¿Por qué Dodotis es genial? Mueve las manitas, mueve los pies. ¡Mueve el culito! ¡Una y otra vez! Dodotis absorbe tanto que no deja escapar mi gota. Su culito está así de seco. Bailando. ¡Migote, migota! ¡Qué bueno eres! Creo que está intentando sintonizar canales ilegales. ¡Qué grande la tiene! ¡Quiero que veas estas cosas! Algo pasa con ellos. Quieren hacerlo por primera vez. De eso va gran parte del campamento. ¿De educación sexual? American Pie, la película número uno en Estados Unidos. En telefonía fija, ahorra con los planes de ahorro. Ahorra su día, matacar. Adelantamos el horario para que les desempeñamos los planes sexuales. ¡Qué bueno eres! Llama al 1433 y habla con Beté. Nadie se resiste a la fuerza de Star Wars. Ni al sabor de tus leyes. Colecciona los puntos que encontrarás en todas las bolsas y podrás conseguir los regalos más galácticos. Star Wars y Leyes, lo más irresistible de la galaxia. ¿Has pensado en comprarle una mochila nueva a tu hijo? En el campo tienes el mejor surtido al mejor precio. Mochila con Bersol Star por 2850 pesetas. Cada día algo mejor. La vida al campo. A ver, Julito, ¿dónde se celebraron las Olimpiadas del 76? En Barcelona. Retevisión está cada vez más cerca de todos. El prefijo 050 es el único con el que puedes hacer llamadas provinciales en toda España y ahorrarte hasta un 33%. ¿Y entonces ya podemos meter el resugo en el horno? Ah, sí. ¿Lo ves? Bueno, ¿y tú cómo vas con el sofrito? No, no, no. Los calabacines se añaden al final. Mira, si te vas a quedar aquí solo, más vale que aprendas a cocinar. Venga, empezamos otra vez. Tendrás todo el tiempo del mundo para preparar tu viaje. Compra tu billete con antelación y consigue precios como estos. Lo tienes todo. Vuela. Ella le puso crema. Él enseguida le dijo, te quiero, nena. Y propuso irse a comer lejos de la arena. Y estropear una bonita historia por culpa de un viejo coche es una pena. Sobre todo ahora que Citroën le ofrece hasta 420.000 pesetas de ahorro en los Citroën Saxo, Sara y Sancia. Hasta fin de mes. SIEMENS presenta la única lavadora con sistema antiarrugas. Lava hasta 6 kilos de ropa con menos plancha. Lavadora SIEMENS, única con sistema antiarrugas. Más de 100.000 niños mueren al año de tuberculosis en el mundo. UNICEF pide tu colaboración. Es fácil, porque Fairey va a enviar vacunas para los niños de Senegal. Ahora, cuando compres una botella de Fairey antibacterias, estarás vacunando a un niño. Tú, Fairey UNICEF, contra la tuberculosis. Vacuna a un niño. Con el curso IBM de creación y realización multimedia podrás hacer cosas increíbles. Animación 2D y 3D. Edición de vídeo. El sonido. Morphing. No es una tentación. Y además, aprenderás una profesión excitante. Fasticulos 1 y 2 y el primer cederrón, 495 pesetas. Te presentamos a tu mejor entrenador. Con él puedes llegar a jugar 5 naciones. La Copa Davis. La Liga de Campeones. O a ganar las Olimpiadas. Entrénate cada día. Toma Mosto. Acumula energía. Hay clásicos. MAU Clásica Nike Air Fly Up Tempo El nuevo disco de Luis Miguel, ya a la venta. Mañana Nuestros invitados recuerdan su infancia como una horrible pesadilla. Alguien de su familia hizo que sus días felices fueran espantosos debido a los abusos sexuales. Sabor a ti. Mañana a las 4 en Antena 3. Nuevo Renault Scenic. Evolucionario. Antena 3. Dívela. 19.30, Fulú, Cuartel General del Yacht. Fall Charge, Virginia. Venga, vamos, deje eso, vamos. Tento decirle, señor, yo no hice nada. Señoras y señores, muy buenas noches. A las 2 estaremos aquí para informarles de la actualidad este lunes. A esa hora podrán ver imágenes e historias como estas. Veremos, por ejemplo, qué está haciendo el gobierno ruso para tranquilizar a una población que vive bajo una verdadera psicosis. La pasada madrugada otra potente bomba ha destruido un edificio en Moscú que ha causado la muerte a 73 personas. Veremos también pánico en las calles de algunas ciudades turcas. Un pánico más que justificado. Un nuevo terremoto ha hecho temblar la tierra bajo los pies de quienes sufrieron el gran seísmo que acabó con la vida de 15.000 personas hace tres semanas. De momento, seis personas han muerto y más de 400 han resultado heridas. En la información de nuestro país les contaremos qué tipo de delitos se han incrementado y cuáles han disminuido. Hoy el fiscal general del Estado ha presentado la memoria del último año. Y les hablaremos también de la presentación internacional del nuevo disco de todo un fenómeno de masas, el cantante mexicano Luis Miguel. Estas y otras noticias podrán verlas aquí a las 2. Hasta luego. Sienta toda la energía del nuevo Opel Vectra DTI. Disfrute de la más avanzada tecnología Ecotec y de su potente motor turbodiesel 16 válvulas. Nuevo Vectra DTI. Fuente de energía. El salón comedor, la cocina nueva, 5 alfombros... En Casa 10 tienes 10 millones para decorar tu casa como te guste. Llévatelos ya. Una casa 10. Domingo. ¿Quién vive aquí? Luisa. ¿Conoce usted a esa mujer? Pienso quedarme a vivir aquí. Y ahora, su prima. Dos mujeres condenadas a entenderse. Eso es imposible. En casa somos primas. Primas y enemigas. Déjate seducir por dos mujeres bandera. El problema de los hombres es el sexo. ¿Cómo se nota que no conoce usted a las mujeres? ¿Ciertos pesticidas que qué? Pues que hacen crecer el pecho a las mujeres. Pero... ¿Cómo es? A esto se le llama conspiración. Condenadas a entenderse. La nueva serie de los domingos a las 9 y media en Antena 3. Lo último de Margaret Astor. Una su... ¿Imaginas el cielo acariciando tus labios? Lápiz de labios Soft Sensation de Margaret Astor. Color your emotion. Toma, Ketama. Nuevo disco 13 de septiembre a la venta. La verdad. Esto es algo nuevo para mí. Ya lo sé, nos acabamos de conocer. Pero contigo me siento seguro. Creo que eres mi tipo. Vaya que me gustas. Y con el corazón no se juega. Mira, yo quiero cambiar de vida. Empezar a cuidarme, pensar en el futuro. Por eso... Cuando mi mujer nos presentó pensé... Solo se vive una vez. Nueva flora semi. Controla tu colesterol y empieza a cuidarte. Ella le puso crema. Él enseguida le dijo... Te quiero, nena. Y propuso irse a comer lejos de la arena. Y... Estropear una bonita historia por culpa de un viejo coche es una pena. Sobre todo ahora que Citroën le ofrece hasta 420.000 pesetas de ahorro en los Citroën Saxo, Sara y Sancia. Hasta fin de mes. Ya me he comentado la mañana, Maricaro. Venga, bonita. Hasta luego. ¿La siguiente? Sí, soy yo. Hola. Ponme un poco de este lomito. Esto es una maravilla. Córtamelo finito, ¿eh? Ah, finitos. Muy bien. ¿Conoces el secreto de la espada de Obi-Wan? El país te regala las láminas de los personajes de Star Wars. La amenaza fantasma. Este domingo la carpeta y una lámina. Y cada domingo una nueva entrega con el país. Estás preparado, el país más que un diario. Para proteger la salud de mis perros he elegido Pedigree, porque es el único ConfortiVille que refuerza las defensas naturales de su organismo. Pedigree, el único alimento ConfortiVille refuerza sus defensas naturales. Le has dado color a tu pelo y te gusta esa sensación. Prolonga su intensidad y protege la salud de tu pelo con el nuevo Pantene Pro V Color. Nunca ha habido una gama más completa para cuidar del color de tu pelo. Espray fijador de color, champú y acondicionadores. Mantén esa sensación y hazla durar con el nuevo sistema Pantene Pro V Color. Con el corazón no se juega. Por eso ahora Flora Semi colabora con la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar. De todo corazón. ¡Vamos allá! Este septiembre la vuelta al cole será diferente. ¡Guau! Vuelan los malos rollos, ¿eh? ¡César, César! Con tantas sorpresas... Esto es una locura. ...que estarás deseando ver de nuevo a tus compañeros. Eso. Eso. Con nuevos personajes. ¡Guau! Con nuevos amores. ¿Pero qué haces, tío? ¿A ligar? ¡Tío, a ligar! Con nuevos capítulos. ¿Tú qué miras? La nueva temporada de... Compañeros. El miércoles a las 10 de la antena 3. Es un consejo de InterSport. Sea Toledo Estela 1.600 caballos. Por 2.620.000 pesetas. Todo de serie. ¡A la antena 3! ¡Vivera! Me han pedido que resuelva esta situación. Sin que nadie resulte herido.